Hola que tal amigos bienvenidos a su canal Fuerza 4T, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que sin lugar a dudas está dando muchísimo de que hablar y que prende las alarmas y los focos rojos dentro de la cuarta transformación y es que empiezan las traiciones y las apuñaladas en contra de Andrés Manuel López Obrador y esta lucha que se está realizando en contra de las decisiones del Instituto Nacional Electoral y de los organismos autónomos que han demostrado que están al servicio de intereses particulares y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de recibir una noticia que le cayó como balde de agua fría y que también involucra a varios personajes fundamentales de la 4T vaya situación, pero lo más importante en estos momentos es defender el bienestar de las y los mexicanos y acabar con la corrupción que imperó en sexenios anteriores ¿De qué estamos hablando? ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y quién está generando estas traiciones dentro de la 4T? Pues te invito a que te quedes aquí contigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí, pasemos a la información Familia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro sobre esta situación que se está viviendo en el Instituto Nacional Electoral porque nos ha quedado claro en las diferentes resoluciones tanto del Tribunal Electoral como del INE como estos personajes que están al frente de estos organismos están al servicio de intereses particulares y le están haciendo el juego a los de la oposición sin importarles la decisión de las y los mexicanos es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reforma al Instituto Nacional Electoral y a todos estos órganos autónomos que nos cuestan millones de pesos y que no hacen su trabajo a lo que pues está establecido en la Constitución y en las diferentes leyes secundarias aquí tenemos lo que comentó el presidente y es que Morena también va por una reforma electoral después de lo sucedido con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón en Guerrero y en Michoacán respectivamente y no hay el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enemigos de la democracia al quitarles las candidaturas a Morón y también a Salgado Macedonio porque fue injusto y tramposo lo que no se imaginaban familia pues es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tiene un as bajo la manga y es que desde un inicio nos comentó que no permitiría que se generen fraudes electorales que perjudiquen la decisión de las y los mexicanos y es por ello que la Fiscalía General de la República desplegó a 4.000 policías para atender la elección esto lo afirmó el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en una estrategia que sin lugar a dudas pone a temblar a los cronistas y a todos estos personajes boa que buscan acabar con Morena y el presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República desplegó 62 agentes del Ministerio Público de la Fiscalía especializada en delitos electorales así como 4.293 policías ministeriales para atender el proceso electoral desde el Palacio Nacional leyó una tarjeta informativa que le enviaron desde la Fiscalía luego de que ayer se preguntara si la PGR tenía personal suficiente para darle seguimiento a los posibles delitos derivados de la elección agregó que se puso a disposición de la elección a 189 delegaciones, subdelegaciones y unidades administrativas de la Fiscalía en las 32 entidades de la República y además estarán trabajando para que este fin 1.689 integrantes de servicios periciales estén también pues viendo qué es lo que está sucediendo en la elección y que no se permitan estos fraudes electorales que han sucedido a lo largo de nuestra historia pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta noticia que tiene temblando a todos los boa Estamos viendo la nota de la Fiscalía que eso es muy importante que se conozca porque no se vaya a pensar de que se está desatendiendo el asunto de cuidar que las elecciones sean limpias sean libres que no se compren los votos que no se trafique con la pobreza de la gente que no se entreguen despensas que no haya amenazas que se respete la voluntad de los ciudadanos que queden en el basurero de la historia las prácticas del fraude que se han padecido en México desde hace siglos que no se falsifiquen las actas que no se rellenen las urnas que se respete el triunfo de el candidato que quiere el pueblo mujer o hombre sea del partido que sea democracia de verdad, real auténtica no simulación no esto que todavía estamos padeciendo de estos institutos supuestamente encargados de garantizar la democracia los crearon para que no haya democracia para eso crearon el INE el Tribunal Electoral es una paradoja es una contradicción los órganos que deberían de velar por la realización de elecciones limpias libres son los que más obstruyen los que más obstaculizan el que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades entonces sí nos importa mucho y hay una reforma constitucional que se aprobó durante nuestro gobierno para que sea delito grave es delito grave el fraude electoral entonces ayer nos decían que no habían servidores públicos suficientes pues nos mandó esta nota la fiscalía dice para garantizar la legalidad de la jornada electoral federal la fiscalía general de la república ha desplegado en toda la república a 62 agentes del ministerio público y a 60 auxiliares de la función ministerial de la fiscalía de delitos electorales asimismo ha puesto a disposición de esta tarea a 189 delegaciones subdelegaciones y unidades administrativas en 32 entidades en 32 entidades del país a 4 mil 293 policías federales ministeriales y a mil 689 personas periciales de igual manera se ha ratificado públicamente el convenio de colaboración suscrito con todas las fiscalías y procuradurías de la república con quienes se trabaja en forma coordinada igualmente a través de la FED se ha realizado se han realizado cuatro etapas de capacitación sobre delitos electorales Sí esa es la sigla de la Fiscalía de Delitos Electorales FED durante los meses de enero, febrero y marzo se llevó a cabo esa capacitación a todo el personal que ya está participando en estas tareas no se ha requerido porque se hablaba de que no tenían presupuesto se dijo ayer y esta es la respuesta de la Fiscalía no se ha requerido algún alguna adición presupuestal y se ha podido cubrir todos los gastos necesarios y así se seguirá hasta culminar este proceso es una respuesta este de la Fiscalía Pues toda esta familia lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador una excelente noticia además de que también esta reforma que se tiene pensada donde pasaría el INE al Poder Judicial y todos los órganos autónomos a las secretarías pues está dando mucho de que hablar al grado de que también ya hay personas que se están oponiendo a estas reformas que dio a conocer Andrés Manuel López Obrador y dentro de las filas de Morena pues se está generando una pugna interna y es que Porfirio Muñoz Ledo de nueva cuenta decidió apuñalar al presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció un frente para defender a la Suprema Corte de Justicia y a los organismos autónomos de las garras supuestamente de Andrés Manuel Porfirio Muñoz Ledo adelantó que convocará a crear un frente amplio en defensa de la constitución con académicos juristas jueces periodistas intelectuales y ciudadanos en defensa inmediata de la Suprema Corte de Justicia y de los órganos autónomos en entrevista con el Reforma afirmó que es el momento de parar el país de un solo hombre en referencia a las intenciones de Andrés Manuel López Obrador de terminar con los organismos autónomos el expresidente de la Cámara de Diputados manifestó su preocupación por el rumbo que está tomando el actual gobierno en el que ve tendencias concentradoras de poder peligrosas pues pareciera estar rodeado de gente de derecha que lo llevan a que no sea un gobierno de izquierda ante ello dijo estar en desacuerdo de que vayamos hacia el país de un solo hombre vamos a parar esto este es momento de pararlo y es un momento por la restauración de la democracia sostuvo Porfirio Muñoz Ledo respecto de la propuesta del frente explicó que pretende separarse de la oposición al gobierno y de la coyuntura electoral ya que su meta es impulsar una especie de tercera vía en este sentido aclaró que no está ni con la robotización de la 4T ni con la oposición el diputado agregó que este frente impulsará en un primer momento acudir a la corte como amicus curai ante las posibles las posibles acciones de inconstitucionalidad que pretenden prolongar el mandato del presidente de la suprema corte de justicia algo que ya ha comentado Andrés Manuel López Obrador al respecto sobre esta decisión de ampliar el mandato de Arturo Zaldívar y que es necesario para llevar a cabo esta reforma de gran calado al poder judicial de la federación porque ya lo hemos dicho muchas veces aquí en su canal pues es el eslabón más débil de la cuarta transformación porque a través del poder judicial es como se ha generado esta impunidad y que muchos personajes corruptos se salgan con la suya porque hay muchos jueces y magistrados que están al servicio de poderes facciosos y que le deben a alguien el estar en esta posición al respecto pues el presidente Andrés Manuel también ya rompió el silencio y comentó sobre este frente que está impulsando Porfirio Muñoz Dedo un mensaje que al final nos demuestra como el presidente no se va a meter en estas discusiones porque al final lo único que hacen es desgastar la vestidura presidencial pero sobre todo pues al final voltear a las miradas a otros escenarios que no son los favorables y que en este momento pues debemos de estar concentrados en proteger la elección en proteger la definición y sobre todo pues la decisión de las y los mexicanos en estas elecciones que son las más importantes en la historia de México pero al final tú que opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.